En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Digamos la oración de los hijos de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Reina con nosotros tu reino. Haga la fe de tu voluntad en la tierra como en el cielo. Damos hoy nuestro pan de cada tierra. Que recuerden las casas que dices, como también nosotros los que abandonamos a los que nos ofenden. Que no dejes caer en la tentación y limpiarlo del mal. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tenga la gentileza de sentarse, hermanos queridos. Vamos a hablar del cielo y de la tierra. Ni más que menos, cielo y tierra. Nos decía Betty en su predicación, que Jesucristo es camino. Camino, verdad y vida. Camino hacia dónde. Camino hacia quién. Camino hacia el Padre. Camino hacia la gloria del cielo. Camino hacia el cielo. Toda evangelización. Todo apostolado. Toda predicación tiene un propósito finalmente. Y ese propósito es el cielo. Cristo mismo lo dijo. Me voy, dice Cristo. Me voy a prepararles un lugar. Cuando esté listo su lugar, vendré a recogerlo Esta es una palabra muy esperanzadora para nosotros Porque es una manera distinta de ver a nuestros difuntos Así por ejemplo, mi papá murió el año pasado por la pandemia Su partida es algo doloroso y las circunstancias lo hacen más doloroso aún Pero fíjate que todo cambia cuando uno piensa El Señor vino a buscarlo, a llevarlo a su lugar definitivo Toda pastoral, todo apostolado, toda evangelización Incluyendo la evangelización de las familias, debe mirarse al cielo Cómo termina la Biblia entera con la realidad del cielo Yo vi, dice hermosamente el vidente del Apocalipsis de nombre Juan Yo vi la Jerusalén celestial Que bajaba del cielo ataviada como novia que se arregla para su esposo Bajaba del cielo Y nos da otras imágenes de cómo es esa realidad definitiva del cielo Pero reconozcamos que no es fácil predicar sobre el cielo Reconozcamos que no es fácil Y vamos a explicar, esta enseñanza tiene dos partes Primero vamos a tratar de explicar por qué es tan difícil esto de hablar del cielo Y luego vamos a hacer una síntesis de lo que nos muestra la Biblia sobre el cielo Y cómo eso tiene que ver con nuestra realidad familiar La realidad de pareja que ustedes viven Pero te doy un spoiler como dicen hoy Te doy un adelanto, un spoiler El adelanto es La razón principal por la que tú estás en la vida de esa mujer Es para prepararla para la eternidad La razón fundamental por la que tú estás En la vida de ese hombre Es para prepararlo para la eternidad Es decir, que tú, querida mujer Tú, estimado caballero Tú eres el instrumento escogido de Dios Para preparar el cielo de esa mujer Por supuesto, esto también llega a los siglos ¿Para qué te ha dado hijos Dios? No sólo para que sean ciudadanos de la tierra De Costa Rica, por ejemplo No es sólo para que sean ciudadanos de Costa Rica O de la Unión Europea O de la Antártida Es para que sean ciudadanos del cielo Dios te ha dado Bebés Y luego niños Y luego adolescentes Y luego hombres Y mujeres mayores Adultos Y tu papel es siempre Mostrarles el camino de lo que es definitivo De lo que es eterno Esta relación entre el cielo y la tierra No es tan fácil Y se han presentado Y se han presentado por lo menos Cuatro Cuatro caricaturas O cuatro errores Por ejemplo La búsqueda de un cielo Pero sin Dios Fíjense que en Génesis capítulo 3 ¿Qué fue lo que propuso la serpiente? Un cielo sin Dios Un cielo en el que Dios no importa Un cielo en el que vamos a reemplazar a Dios Por eso le dice la serpiente a la mujer Seréis como dioses Seréis como dioses Dios Dice la serpiente Dios es un envidioso Dios no quiere que ustedes sean felices Independientes Que crezcan Dios no quiere que ustedes sean autónomos y libres Quitemos a ese Dios Quiten a ese Dios Ocupen ustedes el lugar de Dios Seréis como dioses La misma idea aparece después En otro pasaje de la Biblia Que es la torre de Babel Fíjate la consigna de aquellos que construyen la torre de Babel Hagamos ladrillos de molde Hagámoslos Y construyamos una torre Que subas al cielo Es decir Un cielo sin Dios No necesitamos de Dios Hacia el siglo cuarto de nuestra era Cuarto, quinto De nuestra era O sea, finales de este siglo cuarto Comienzos del quinto Apareció en la iglesia un monje Alto Muy virtuoso De nombre Pelafio Y Pelafio Decía que no se necesitaba la gracia de Dios Que no había que bautizar a los niños Había que educarlos Y que la fuerza de nuestra voluntad Podía llevarnos a la máxima perfección Y para eso Dios era solamente nuestro modelo Esa doctrina Que por supuesto es herética Se conoce como Pelafianismo El campeón que Dios Le otorgó a la iglesia Para vencer semejante error Fue ni más ni menos Que el gran San Agustín San Agustín Conocido como el doctor El gran maestro de la gracia Mostró con argumentos bíblicos Y de razón Que es imposible para el ser humano Alcanzar su máxima perfección Si no es con la ayuda de Dios Por todo esto Debemos inscribir al Pelafianismo Dentro de esa categoría De los cielos sin Dios Podemos llegar a lo máximo Podemos llegar a la máxima altura Sin la gracia divina Afirma el Pelafianismo También dentro de esta categoría Del cielo sin Dios Podemos ubicar Las filosofías Y las tendencias religiosas Orientalistas Al estilo del Budismo Si tú hablas con un Budista sincero O si buscas en internet Una buena Información sobre el Budismo Te vas a llevar una sorpresa El Budismo no se define Como una religión propiamente Y si es una religión Que no es la definición Que les gusta a ellos Es una religión sin Dios Es decir Para el Budista Realmente no importa Que tú creas o no creas en Dios El Budismo es una práctica Destinada a superar El sufrimiento Y alcanzar una especie De paz interior Una especie de superación De toda intranquilidad Y sufrimiento Para llegar a un estado Que ellos llaman Nirvana De manera que El Nirvana Es literalmente Un cielo sin Dios Ahí no interesa Dios Esto es bueno saberlo Porque hay tantas filosofías Que tienen que ver Precisamente con el Budismo Hoy en día Tantas tendencias filosóficas La nueva era En general Es de tendencia Completamente budista Y en realidad La nueva era No necesita de Dios Usa el nombre de Dios Algunas veces Sobre todo No en sustantivo Sino en adjetivo Por ejemplo Lo divino O por ejemplo Experiencias de divinidad Cosas parecidas Pero el Budismo El Budismo en realidad No afirma a Dios Ni la nueva era tampoco En lugar de la reconciliación Con Dios Estas tendencias Orientalistas Lo que proponen Es una especie De armonía mental O cerebral En lugar de la oración Que la oración Es encuentro Lo que proponen Es mente en blanco La mente en blanco Es decir Finalmente Una especie De amor a la nada El cristiano No busca Tener la mente En blanco Sino la mente En rojo El rojo De la sangre De Cristo Eso somos nosotros Los cristianos Nosotros no somos Gente de mente En blanco Somos gente de mente En rojo En el rojo De Cristo En el rojo De su sangre Preciosa En vez del servicio Al hermano El Budismo Lo que propone Es la satisfacción Frente a ti mismo De modo que Incluso Lo que se ha llamado La compasión budista En realidad Es una especie De autosatisfacción Que no te saca De tu círculo Y de tu tranquilidad Interior La compasión Esa compasión De la que nos hablan Los evangelios Cuando se refieren A Cristo Esa compasión Que se dice Con un verbo Tremendo Y que significa El revolverse Las entrañas El conmoverse Las entrañas No, no Esa no es La compasión budista Entonces El Budismo En realidad Es una forma De pensar Una filosofía Que equivale A una especie De cielo sin Dios Cerramos ese capítulo Ya nos damos cuenta Que una dificultad Para hablar de este tema Es que hay una serie De filosofías Y de tendencias Como el pelagianismo Como el Budismo Que son cielos Sin Dios No se me desanime Que recuerde Que al final Vamos a hablar De la síntesis Cristiana bíblica Otra caricatura Otro capítulo Que debemos mencionar Es exactamente Lo contrario Bueno No se como llamar Si es lo contrario O no Es el olvido Del cielo Y la absolutización De la tierra ¿Dónde se da eso? Por ejemplo Para darle espacio A la propia soberbia A la propia codicia El gran San Agustín Decía Solo niega A Dios Aquel A quien no le conviene Que Dios exista De manera Que la negación De Dios Y la negación Por lo tanto De un destino eterno Para nosotros Suele estar unida A la absolutización Del deseo humano La filosofía Existencialista Va en esa misma línea Recuerde el gran lema De Jean Paul Sartre El más conocido Existencialista ateo Decía Jean Paul Sartre La existencia Precede a la esencia Tú no tienes esencia Tú escoges tu existencia Y tu existencia El conjunto De tus decisiones Es lo que define Lo que tú eres Por consiguiente No te limites Por una esencia Esta terminología Filosófica Que puede resultar Un poco abstracta En una primera mirada Es la que está detrás De grandes Sendencias culturales De nuestro tiempo Como por ejemplo La ideología de género En la ideología de género La idea es esa Tú no eres hombre No importa lo que diga La biología Tú no eres mujer No importa lo que digan Tus células Ni tu periodo menstrual Tú no eres mujer Tú no eres hombre Tú eres lo que tú quieras ser La existencia Precede a la esencia Tú existes Y existes a partir De ti mismo De tus decisiones No a partir de Dios No a partir De una ley natural No a partir De un destino eterno Sino existes Únicamente a partir De tu voluntad Convertida en el único Absoluto Esa es la negación Del cielo Y la absolutización De la tierra Hoy muchos Viven de esta manera Para ellos Por supuesto Dios es un tema Irrelevante En esa misma línea En esa misma línea Pues encontramos Aquellos ricos Del Evangelio Que están en parábolas De San Lucas Recuerda por ejemplo Aquel rico Que tuvo una gran cosecha ¿Te acuerdas? Tuvo una gran cosecha Y entonces ¿Él con quién conversa? Él no conversa con Dios Él no tiene nada Que agradecerle a Dios Él no conversa Con el prójimo No le interesa El dolor O la necesidad Del prójimo Él solo conversa Con él mismo Él está solo Con él mismo Y por eso Hablando consigo mismo Dice ¿Ahora qué voy a hacer yo? Y todo lo dice Primera persona Del singular Voy a derribar Estos graneros Voy a hacer Otros más grandes Acumularé Todo mi trigo En esos graneros Y cuando todo Esté acumulado Le diré A mi alma Descansa Túmpate Disfruta Tienes bienes Acumulados Para muchos años No quieres cielo Porque no cree En otro bienestar Que no sea el de esta tierra Esa es la negación Del cielo Que es la segunda caricatura En la que estamos Es decir El olvido del cielo Para idolatrar la tierra Otro rico Del evangelio Que apareció No hace mucho En la Santa Misa Es aquel rico Que comía muy bien ¿Te acuerdas? Un rico que comía muy bien A la puerta de su casa Había un hombre muy pobre Y muy enfermo Llamado Lázaro El rico No aparece Con ningún nombre Esto es llamativo Dicho sea de paso Cuando en la Biblia Aparece un personaje Sin nombre La sugerencia implícita Es que tú pongas Tu nombre ahí Para ver Si tú eres así Así por ejemplo En el evangelio de Juan Todo el tiempo Se habla del discípulo amado El discípulo amado En la cruz Estaba el discípulo amado Cristo viendo a su madre Y al discípulo Al que tanto amaba Le dijo a su madre Ahí tienes a su hijo Y luego le dijo a él Ahí tienes a su madre Pero nunca nos dice El evangelio de Juan Quien es el discípulo amado Los padres de la iglesia Han supuesto Con mucha lógica Que el discípulo amado Era Juan Precisamente Pero el texto No lo dice ¿Por qué no se dice El nombre del discípulo amado? Para que tú Pongas tu nombre ahí Y tú digas Yo puedo ser Yo quiero ser Ese discípulo amado Ese que recuesta Su cabeza En el corazón de Cristo Ese que está Al pie de la cruz Y no está cobarda Ese que recibe a María En taidia Dice en griego En taidia Entre sus cosas Como cosa propia El que recibe a María Como propia Bueno Pero volvamos al rico aquel Ese rico no tiene nombre Y ese rico podemos ser nosotros En la medida en que también Nosotros nos olvidamos De las necesidades del prójimo Que yo creo que muchas veces Nos pasa Y simplemente absolutizamos El rote en esta vida Yo voy a disfrutar Disfrutar Voy a pasarla bien Y voy a disfrutar Ese es el olvido del cielo Por absolutización de la tierra Olvido del cielo Entonces el rico este Se olvidó del cielo Los evangelios nos muestran Una gran paradoja Y es que los que más debían Creer en el cielo Y predicar sobre el cielo Eran los sumos sacerdotes Los sacerdotes La clase sacerdotal Que eran descendientes Directos de Aarón De la tribu de Levís Pero resulta que Los más incrédulos Eran los sacerdotes Oh tristeza Los más incrédulos Eran los sacerdotes De modo que los sacerdotes Que eran conocidos En aquel tiempo Como los adulteros Los adulteros No creían Ni en espíritus Ni en espíritu santo Por ejemplo Ni creían en ángeles Ni creían en un destino Después de esta tierra La razón de eso Es que aquellos sacerdotes Hicieron una tendencia Que uno como sacerdote Siempre puede tener Aquellos sacerdotes En realidad Se habían vuelto Sacerdotes De la materia Y estaban fascinados Con sus privilegios En ese sentido Me parece Maravilloso Cuántas veces El Papa Francisco Nos recuerda A todos Pero especialmente A nosotros Los sacerdotes Cuántas veces Nos recuerda Cuidado 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 Ustedes Con olvidarse De lo que es Más importante Cuidado Ustedes Con poner Todo su corazón Con poner Toda su atención Con poner Todo su amor Simplemente ¿En qué? Poner Todo su amor En los bienes De esta tierra El olvido del cielo Resulta que En aquel tiempo Los que estaban Mejor entre todos Porque manejaban La cuestión política La maravilla Y además Manejaban La posición social Y la posición económica De maravilla De los sacerdotes Estaban tan bien Que como dice Un chiste viejo Estaban tan bien Pero tan bien Que no podían pasar A mejor vida Entonces pues ellos No creían en el cielo Eran los sacerdotes Y no creían Santa Catalina De Siena Dice Que lo primero Que hay que orar Lo primero Que hay que pedir En oración Cuando oremos Por un sacerdote Es que tenga fe Porque donde más Nos ataca el demonio Los sacerdotes Que nos ataca En muchas maneras Pero donde más Nos ataca el demonio Es en la fe Que no creamos Lo que celebramos Que no creamos La oración Que hacemos Que no creamos En la eficacia De los sacramentos Hay que orar mucho Por los sacerdotes Porque esa tentación Llega Es una realidad Y somos defendidos Por la plegaria Que nosotros mismos Hagamos Y la que hagan Ustedes Por favor Orar con los sacerdotes Entonces hay un olvido Del cielo Luego pues hay una cantidad Hay una cantidad De ideologías Que también son Olvido del cielo Por ejemplo El comunismo El comunismo Supone el olvido Del cielo Acuérdate que Para el comunismo La religión Es el opio del pueblo La religión Es simplemente Una especie De droga Que mantiene A la gente Atontada Para que el poder Establecido Siga mandando Esa es la Mirada del comunismo Hacia la religión Además tenemos El agnosticismo Llámase agnosticismo Con una A A principio A la tendencia filosófica De aquellos Que consideran Que estos problemas Son irresolubles O irrelevantes O ambas cosas Dios en realidad No importa El cielo no importa Únicamente importa Esta tierra Esas ideas Se han metido También en una parte De la iglesia Una tendencia Que hubo en algunos No todos Pero en algunos De la teología De la liberación Era esa La iglesia Es únicamente Servidora Del bien temporal Su único trabajo El de la iglesia Es mejorar La dignidad humana Y por supuesto Es parte De la misión De la iglesia Trabajar Por la dignidad humana Pero la iglesia No está solo Para eso La iglesia Tiene una vocación Mucho más alta Como veremos Más adelante Entonces Llevamos dos caricaturas La primera caricatura Es un cielo sin Dios Que es lo del judismo Que es lo de la serpiente Que es lo de Babel Y todo eso La segunda caricatura Que también hace Muy borroso Y difícil Este tema Es la que acabamos De terminar Nos olvidamos del cielo Y nos concentramos Solo en las cosas De esta tierra Tercera caricatura Son cuatro La tercera caricatura Que vamos a ver Es lo que se llama El espiritualismo Que es decir Si es totalmente Contrario Al anterior El espiritualismo El espiritualismo Es la idea De que lo que pasa En esta tierra No importa El espiritualismo Se caracteriza Por una mala interpretación De las bienaventuranzas Según la cual Las personas Deberían sufrir Pasivamente Lo que tienen Lo que es injusto Deberían sufrir Pasivamente ¿Por qué? Porque después Tendrán un glorioso cielo Es desde el espiritualismo Es el desprecio A la realidad De esta tierra Y a la dignidad Propia del ser humano En esta tierra Bajo justificación De que todo Será mejor En el cielo Dolorosamente Esa predicación También ha existido A veces En la iglesia católica Quizás Infundiendo En las grandes masas Una especie De conformismo social Eso le ha hecho Muchísimo daño A la iglesia Porque eso ha creado La idea De que la iglesia Es aliada Del poder de turno Y entonces Si el poder de turno Comete grandes injusticias Contra los pobres Entonces Ahí está La voz de la iglesia Para decirles A los pobres Tranquilícense Tranquilícense Que les va a guardar Un cielo fantástico Ese inyectar Conformismo Es un pecado Muy grave Pero es un pecado Que no pertenece A la verdadera enseñanza De la iglesia La verdadera enseñanza De la iglesia Que se refleja En lo que llamamos Precisamente Doctrina social De la iglesia La verdadera enseñanza De la iglesia Sostiene Con claridad Que la dignidad De la persona humana Es innegociable Y sostiene Con claridad Que es Es un escándalo Es una palabra Que han utilizado Varias veces Nuestros obispos Que en países De mayoría católica Se presenten Grandes abismos Entre los ricos Y los pobres Hasta el punto De que muchas veces Católicos Estén explotando A católicos Esto es un escándalo Nos enseñan Nuestros obispos Por ejemplo En la conferencia Episcopal De Medellín 1968 Hace ya bastante tiempo O en Puebla 1979 Ustedes me miran Con cara De que No sé Que pasó En el 69 No tengo nada Que ver Con esa época Pero los obispos Lo dijeron Y está muy bien Que lo hayan dicho Esto para corregir Una cierta Tendencia Espiritualista También hay Hay tendencias Filosóficas Como el platonismo Como el neoplatonismo Como el maniqueísmo Que desprecian La naturaleza O desprecian El cuerpo O desprecian La sexualidad O desprecian La maternidad Y quieren anular La importancia De todo lo material Invitando a la gente A que mude A que traslade Su mente Únicamente A una especie De cielo abstracto Esta es una Desfiguración De la relación Entre la tierra Y el cielo Y repito Esto no corresponde Al pensamiento De la iglesia Cuando mi comunidad Religiosa Yo soy dominico Cuando mi comunidad Religiosa fue fundada Nuestro fundador Santo Domingo de Guzmán Tuvo que batallar Precisamente Con un movimiento Herético Que hablaba de eso Hablaba del mal Que es la materia De lo malo Que es el cuerpo De lo malo Que es el matrimonio De lo malo Que es el sexo Esa no es la enseñanza De la iglesia La enseñanza De la iglesia Es que el cuerpo Es creación de Dios Y es bueno Que el sexo Es creación de Dios Y en el orden De Dios Es bueno Esto lo hemos dicho Varias veces En varias predicaciones Pero si hay que repetirlo Lo repetimos ahora Tan invento De Dios Es la sexualidad Que vida Según su orden Y en su sacramento Es causa De unión Y por consiguiente De santificación Esto es tan claro Que el apóstol San Pablo Dice en la carta A los romanos Les advierte A los hombres Y a las mujeres casadas Les dice No se nieguen Demasiado tiempo El uno al otro No se nieguen O sea Que el asunto De que hay mucho dolor De cabeza Y les dura El dolor de cabeza Todo el año No No se nieguen Tanto tiempo No se nieguen Tanto tiempo Sobre eso Hay una cantidad De memes Y videos Chistosos Algunos muy simpáticos Otros me parece Que ya se van Al terreno De lo vulgar Y yo tampoco Pero hay una cantidad De memes Buenísimos veces Entonces dice No se nieguen Demasiado tiempo El uno al otro Ni él a ella Ni ella a él Les dan risa Nerviosa Pero tengo que decir Lo que dice la Biblia La Biblia dice eso La Biblia dice No se nieguen Mucho tiempo El uno al otro Eso lo dice la Biblia Eso es ¿Qué significa? Mucho sexo Cada pareja Tendrá que encontrar Su ritmo Y tendrá que encontrar Su entendimiento Y su manera Pero les quiero decir Una cosa No es solamente Sexo La queja principal Que uno escucha De los hombres Cuando tienen así Muchísima Muchísima Confianza Es que a veces No hay Cómo atacar Y la queja Principal De las mujeres Es Es que este No sabe atacar Y eso es parte De la enseñanza Católica Entonces ¿Qué pasa? Que este servidor Que es céline Tiene que hablarles A los hombres Para decirle Mire, le voy a enseñar Cómo tiene que atacar Le toca a uno Y le doy aquí El curso En 45 segundos El curso es Ternura Romance Tiempo Paciencia 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 Muy importante Agarrele la mano A ese hombre Y apriétese Así Si usted está de acuerdo Con lo que está diciendo El predicador Agarrele la mano Y apriétese Pero no hable En voz alta Por favor Agarrele la mano Así Para que él entienda Oiga al padre Oiga al padre Ternura Romance Tiempo Paciencia ¿Para qué? Para que el cuerpo Y el alma Lleguen a la temperatura Justa En eso consiste Entonces hay que enamorarla Hay que enamorarla 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 Hay que enamorarla Hay que enamorarla Pero mire Es que hay cosas Que los hombres No saben A mí me da risa Cuando la gente dice Pero usted que es sacerdote ¿Qué va a decir A los matrimonios? Usted que es sacerdote Mire no quiero presumir De nada Pero yo a veces pienso Que yo sé más Que muchos casados No en serio Y le voy a decir ¿Por qué? Porque la gente Y gente significa Muchos hombres Y muchas mujeres Hablan con nosotros No sé si les pasará A todos los sacerdotes Con una confianza Muy profunda Muy, muy profunda Entonces Eso es algo real Es algo real A las mujeres También, también Les agrada Les hace falta Necesitan Esa cercanía Esa presencia física Lo que suele suceder Y alguien tiene que decirlo Es que la mujer No identifica Presencia física Cercanía Con acto sexual Sobre todo Si es De prisa Si es Sin la preparación Sin la ternura Sin ese camino Que hay que hacer Pero a la mujer Pero a la mujer Le hace falta A mí me conmovió Mucho Alguna vez Que escuchaba A una señora Ya bastante mayor Y ella contaba Como un dolor Grande Grande De su corazón Decía ella Mi esposa Mi esposo Decía ella Mi esposo Casi no me presta Atención En este momento Por supuesto Que muchos De sus atributos Físicos Como tales Se habían marchitado Pero ella sigue Necesitando cariño Presencia Abrazo Ternura Caricia Entonces La pareja Tiene que construir Su lenguaje Y no una vez Sino muchas veces Porque no son iguales Los cuerpos A los 20 años Que a los 30 Que a los 40 No son iguales Los cuerpos A los 20 años Eso casi Sin instrucciones Y sin nada Eso es como sea Pero A los 30 A los 40 Es algo mucho más profundo Junte esto Con lo que antes Habíamos dicho Del tálamo El tálamo Lugar santo Bueno ¿Les parece Si ya volvemos Al cielo? Si no Porque nuestro tema Es el cielo Si no que Nos estamos hablando De esto ¿Por qué Resultamos Hablando De sexo? Alguien diría Porque estaba Hablando Del cielo ¿Por qué Resultamos Hablando Del sexo? Porque estamos Diciendo Que hay una cantidad De filosofías Que dicen Que el cuerpo Es malo Y que hay que Anular el cuerpo Eso es el caso Del catarismo Los cátaros Con los que tuvo Que batallar Santo Domingo De Guzmán Es el caso De los maniqueos Es el caso De los neoplatónicos Es el caso De una cierta Tendencia Tántrica Guarda esa palabra Por ahí Tántrica Porque eso Se está difundiendo En nuestra Latinoamérica Y hay gente Curiosa Que siempre va a mirar Oye ¿Cómo será Aquello Del sexo Tántrico? El sexo Tántrico No es Tantico Sexo No El sexo Tántrico Es otra cosa Que yo no tengo Que explicar aquí Porque yo tampoco Creo en eso Yo creo en el plan De Dios Para la sexualidad Humana Bueno Con esa aclaración Hay que hablar De estas cosas Entonces El cuerpo Es bueno El cuerpo Es bueno Y el sexo Vivido según El orden de Dios Es bueno No es lo único Ni es la solución Para todo Pero es una parte Importante De la unión Única Que usted tiene Con su esposa O con su esposo Muy bien Pasemos a la tercera No tengo todavía Que mencionar Dentro del espiritualismo Hay un espiritualismo Que causó El resentimiento De Carlos Marx Y que está detrás De su desprecio A la religión Es el espiritualismo Propio De lo que él llamaba El cristianismo Burgués Y el cristianismo Burgués Se caracteriza Por justificar El orden social Actual Culpabilizando A las razas O a las clases Sociales Concretamente A los pobres La frase Preferida Del cristianismo De tipo Burgués Aburguesado Es Son pobres Porque son perezosos Nosotros somos ricos Porque nosotros Si trabajamos Es la culpabilización Del pobre Culpabilizar Al pobre Por ser pobre Y de esa manera Quedarse uno Tranquilo Y yo puedo disfrutar De lo mío Porque yo Si he sido Hábil En jugar Mis cartas Y en lograr Lo que tengo Ese es cristianismo Burgués Que en el fondo Supone una especie De espiritualismo ¿Por qué? Porque anula La posibilidad Del cambio En esta vida Y en esta sociedad Santificando O canonizando El estatus quo Eso no es parte Del pensamiento De la iglesia Repito Para la iglesia Toda injusticia Sea en forma De violencia doméstica Sea en forma De abuso sexual Sea en forma De racismo Sea en forma De xenofobia O cualquier otra forma Injusticia económica Cualquier forma De injusticia Es repugnante Ante los ojos De Dios Tercera No cuarta Caricatura La cuarta caricatura Muy parecida A la anterior O a la anterior Que acabamos de decir Del cristianismo Burgués La cuarta caricatura La llamamos aquí Reconstruir el paraíso El ejemplo típico Es el evangelio De la prosperidad Evangelio de la prosperidad Es aquella predicación Muy típica Especialmente En grupos protestantes Aunque todo esto En alguna medida Se ha infiltrado En la iglesia católica El evangelio De la prosperidad Es el que quiere Presentar La conversión Que es fundamentalmente Un sí a Dios En el corazón Con la apertura De todas las oportunidades Económicas Y el éxito En esta tierra Esa es una Desfiguración Del evangelio El evangelio Llamado De la prosperidad Consiste en esto Y como han estudiado Varios sociólogos Entre ellos Max Scheller El evangelio De la prosperidad Es propio Del protestantismo Porque el protestante Tiene que encontrar Un criterio Externo Y objetivo Que le afirme O que le reafirme Que él de verdad Está en el evangelio Que él está realmente En la verdad Para nosotros Católicos La referencia De si estamos O no estamos En la verdad Proviene fundamentalmente De la voz autorizada De nuestros pastores Fundamentalmente El papa Los obispos Los concilios La congregación Para la doctrina De la fe Que ahora se llama Dicasterio Para la doctrina De la fe Ahí nosotros Encontramos la verdad Sobre el evangelio Pero El protestante No tiene eso El protestante No tiene No tiene pastores Que hablen Con autoridad Desde ellos Desde su ministerio Lo que tiene Son Expositores De textos bíblicos Porque eso fue Lo que quiso Lutero Que no hubiera Sacerdotes Sino que hubiera Solamente ministros Que predicaran Es decir Gente que explicara La Biblia Por eso El protestante No tiene propiamente Un magisterio Que lo confirme En la fe Y por eso El protestante Para confirmarse Que si está en la fe Que de verdad Está en la fe Tiene que utilizar Criterios externos Uno de los Criterios externos Que surgió En la Alemania Ya desde el siglo XVII Es el criterio De la prosperidad Nosotros Nosotros Estamos experimentando Las bendiciones De Dios Que demuestra eso Que nosotros Estamos en el Evangelio Usted es un pobretón Se lo merece Por católico ¿Quién me mandó A ser católico? Si usted no fuera católico Otra sería su vida Pero como usted Insiste en ser católico Por eso le va mal Ese es el Evangelio De la prosperidad El Evangelio De la prosperidad Muchas veces Se difunde En forma De testimonios Son aquellas personas Que dicen Mire Yo estaba realmente En una situación Inmunda Yo estaba Yo estaba en lo peor De lo peor Era una persona Viciosa Era una persona Pobre No me entendía Con mi esposa Estaba lleno de deudas Me convertí Volví al Señor Jesucristo En este momento Para la gloria de Dios Tengo cero deudas En ese momento Claro Todo el mundo aplaude Ustedes no aplauden Por favor Que se van a confundir Los que vayan El video después Pero les digo Que en el testimonio Todo el mundo aplaude No vaya a aplaudir ahora Que no aplauden Gente cerca A mi me dijeron Son cerdas Entonces la persona Hace el testimonio Yo estaba en las deudas Mire No tengo deudas ahora Lo único que yo tenía Era una bicicleta Sin ruedas Ahora miren ustedes El automóvil Que me dio el Señor Esta era la esposa Que yo tenía Ahora miren Lo que el Señor Le dijo Ese es el Evangelio De la prosperidad No les estoy mintiendo Mire Hay un Hay un pastor Protestante Solo diré Su primer nombre Mauricio Él tiene presencia En redes Y sobre todo Yo lo conocí Cuando entré A Tik Tok Después de vacilar Mucho Después de orar Mucho El Señor Me lanzó a Tik Tok Entonces Yo estoy en Tik Tok Y que hago yo en Tik Tok En Tik Tok Lo que yo hago es Responder algunas preguntas Presentar todos los días El Evangelio El Evangelio En latín Y presentar la homilía Que ustedes conocen La homilía De la gracia Eso es lo que yo hago En Tik Tok Pero además Tik Tok Me ha servido Para conocer muchas cosas Muchísimo de lo que hay en Tik Tok Es basura Eso en eso estamos de acuerdo Todos Hay mucha vulgaridad Hay mucha obscenidad Entonces uno de mis ejercicios Típicos Es bloquear entre 10 y 20 personas Todos los días Teniendo en cuenta Que yo Entré en Tik Tok Hace más o menos Unos 200 días Y que bloqueo Unas 15 personas por día Entonces Multiplicamos 200 por 15 A mí me da Como 3000 Entonces Yo creo que No tengo tantos seguidores Pero gente bloqueada Tengo muchos No mentiras Lo dice usted Que es impresionante Lo de las redes sociales Si Dios quiere Hoy Precisamente hoy Por la noche O mañana Por la mañana Estaré llegando A 8000 personas En Tik Tok Que a mí me asombra Que haya 8000 personas A las que les pueda interesar El Evangelio en latín Y una homilía Pero bueno De todo hay Bueno en Tik Tok Yo conocí a un pastor protestante Con una cantidad De explicaciones Bíblicas Interesantísimas Desde la arqueología Desde la lengua grieca Desde la lengua hebrea Claro Uno dice De todas maneras Es protestante ¿No? Entonces Uno siempre va así Como con pies de plomo Vamos a ver Vamos a ver Este señor Por donde va De repente Le empiezan a llegar A él Las preguntas Difíciles Porque a todo El que predique El Evangelio Le llegan Las preguntas Difíciles ¿Cuáles son Las preguntas Difíciles? ¿Usted qué opina De la eutanasia? ¿Usted qué opina Del cambio de sexo? Y la gente trans ¿Usted qué opina De la homosexualidad? ¿Usted qué opina Del divorcio Y volverse a casar? Bueno Para no hacerles largo El cuento Cuando llegó el tema En general Vi que respondió bien Muchas de estas Preguntas difíciles Pero cuando llegó El tema del divorcio Apareció el Evangelio De la prosperidad Es decir Dios no quiere Que seas infeliz Por consiguiente Si no eres feliz Con esa mujer Esa no es La voluntad de Dios Por consiguiente Debe haber Alguna otra Que si sea La voluntad de Dios Estoy caricaturizando Just a little bit Solo un poquitito Estoy caricaturizando Eso es el Evangelio De la prosperidad El Evangelio De la prosperidad En el fondo Es una idolatría Es la idolatría De mi felicidad Y de mi bienestar Por encima Del Evangelio Y por supuesto El que predica La prosperidad Siempre se olvida De textos Tan claros De Cristo Como cuando dice Me han odiado A mi Los van a odiar A ustedes O Cristo Cuando dice El que ame A su padre O a su madre A su hijo O a su hija Más que a mi No es digno de mi O como cuando Cristo dice El que no tome Su cruz Cada día Y me siga No es digno O sea El Evangelio De la prosperidad Es un engaño Y el Evangelio De la prosperidad Es un intento De reconstruir El paraíso De hacer presente El cielo En esta tierra Ese es el Evangelio De la prosperidad Así como decíamos Al principio Que hay un intento De llegar al cielo Sin Dios Este Evangelio De la prosperidad Es ese intento De El intento De traer El cielo A la tierra De realizar el paraíso También debemos Mencionar aquí Una cantidad De egoísmos Que todos tenemos Y recuerda Lo que dijimos La mente pecadora Se llena de justificaciones Y de excusas Por ejemplo Excusas típicas Primero mi familia Lo cual es cierto Que tu familia Tiene que ir primero Es cierto La caridad empieza Por casa Eso es cierto Pero cuidado Ten cuidado con eso Porque primero mi familia No significa Solo Mi familia Por favor Para las cuatro personas Que están tomando apuntes Escriban eso Primero mi familia No significa Solo mi familia Voy a dar un testimonio Yo no conozco Mucha gente En Costa Rica Pero conozco Un matrimonio Me cae bien Un matrimonio Me cae bien Este hombre Se llama Sergio La esposa Se llama Katie Ustedes los conocen Están aquí Sentados al frente Sergio Kelly Casey Ya imagínense El evangelio La prosperidad Yo creo que ahora Que acaba el encuentro Me van a decir Padre Se va en bus Mi disculpa Pública Casey Es una señora Ocupada Y te voy a decir Algo importantísimo Dios no suele Llamar a los Ociosos Dios no suele Llamar a los Desocupados O sea que por favor No pongas como Pretexto Para servir a Dios Es que yo Tengo mucho Trabajo Porque Dios Suele Llamar A los Ocupados Mira como Llamó Cristo A sus apóstoles Y verás que no Llamó a ningún Desocupado Pedro y Andrés Eran pescadores Y cuando los Llamó Trabajando Pedro y Andrés Eran hermanos Santiago y Juan Otra pareja de hermanos ¿En qué estaban? Trabajando Mateo ¿En qué estaba? Trabajando Que su trabajo Era una porquería Porque era un explotador Pero estaba trabajando Napanael ¿Qué estaba haciendo? Trabajando Él Era maestro De la ley Y enseñaba Debajo de la higuera Dios Llamó A los Trabajadores Dios Llamó A gente Ocupada Entonces No vengas A decir Que tu Ocupación Es la explicación De por qué No puedes Servir a Dios Porque Dios Llama A los Ocupados Te voy a decir Otra cosa Que yo no sé Si la señora Casey Si el estimado Sergio Lo pueden Refrendar Dios Llama A los Ocupados Para Redimirnos Para Rescatarnos Para que No hagamos De nuestras Ocupaciones De nuestro Trabajo Y de nuestro Dinero El Hidolo ¿Por qué Dios Llama A los Ocupados? Por amor A los Ocupados Para que Tu trabajo No sea Tu Dios Para que Tu plata No sea Tu Dios Yo Acompaño Una Comunidad Católica En Colombia Que se llama Familia Espiritual Hoy Me enviaban Foto De una Visita Que hacían A un Hogar De Misericordia Un hogar Para Niñas Abandonadas Y yo Miraba Las fotos De mis Amigos De familia Espiritual En ese Sicio Todos Los que Están Ahí En esa Foto Son Gente Ocupadísima Todos Ahí Hay Gerentes Ahí Hay Profesores Son Gente Que tiene Sus Oficios Y Están Ahí Sacando De su Tiempo Para Servir ¿Por qué Dios Llama A los Ocupados? Hay Tres Razones Principales La Primera Es Para Rescatarlos De la Idolatría Porque Si tú Estás Ocupado Es porque Estás Ganando Algo ¿No? Nadie Se Ocupa Por Nada Estás Ganando Algo Eso Si estás Ganando Tiempo Prestigio Poder Puede Volverse Tu Ídolo ¿Por qué Te Acuérdate Que Existe El Egoísmo De Familia Y Acuérdate La Frase Que Escribieron Solo Cuatro Personas Pero Que Igual Sigue Siendo Cierta Y La Frase Es De Acuerdo Primero Mi Familia Pero No Solo Mi Familia El Señor Quiere Rescatarte Tu Familia Y Es Rescatarte El Egoísmo De Familia Y Observa Una Cosa Fuera De Tu Familia Hay Tantas Necesidades Quien Se Ocupa De Esas Personas Quien Se Ocupa De Esas Personas Entonces Dios Llama A los Ocupados Para Rescatarlos De La Idolatría Para Rescatarlos Del Egoísmo Que Puede Ser Egoísmo De Familia Y Porque Las Destrezas Que Tu Has Desarrollado Las Quiere Dios También Para Su Reino Yo Pienso Por Ejemplo Aquí Mi Pareja De Amigos Sergio Y Casey Cuantas Destrezas Ha Desarrollado En Años De Servicio Profesional De Alta Calidad De Un Hombre Como Sergio O Como Casey Cuantas Destrezas Han Desarrollado Esas Capacidades Que Ellos Han Aprendido Y De Las Que Se Han Apropiado En El Mundo Ahora Las Tienen Al Servicio De Dios En Este lugar Está Aquí Ustedes De Arte De Conectar Personas Tus Talentos Tú eres De Los Músicos Claro Estoy Diciendo La Verdad Este Hombre Ha Cultivado Sus Talentos Y Los Pone Aquí Al Servicio De Dios Que Es Lo Que Yo He Sido Básicamente En La Vida Pues Un Estudioso Y Un Profesor Eso Es Lo Que Yo He Sido Y Que Hizo Dios Conmigo Dijo Pues Me Parece Que Usted Me Puede Servir Y Entonces Me Puso Estudiar Y Me Puso Enseñar Y Eso Es Y Hacienda Dios Busca Los Ocupados Así Que Salgámonos De Esa Idea De Que Solo Mi Familia Cuidado Con Los Pretextos Para El Egoísmo Cuidado Con Buscar Simplemente Reconstruir Una Especie De Paraíso Donde Yo Y La Gente Que A mi Me Importa Estemos Todos A gusto Aclarado El Tema De Las Caricaturas Pasemos A La Síntesis De La Enseñanza Bíblica Que Es Muy Bella Que Es El Cielo Según La Biblia El Cielo Es Lugar Del Pleno Reinado De Dios De Su Bondad De Su Sabiduría De Su Poder Lugar En Que Sentido En El Espacio Tiempo Que Nosotros Conocemos No No Es Que Se En La Galaxia De Andrómeda O Que Se En No No Es Lugar En Ese Sentido Pero Como Claro La Escritura Dice Del Cielo Y De La Tierra Pasados No Quedará Memoria Hago Nuevas Todas Las Cosas Y En Esa Nueva Realidad Hay Cuerpo Usted Ha Visto Que En El Creo Decimos Que Creemos En La Resurrección De La carne No Podemos Imaginarnos Como Es El Espacio O Que Tipo De Duración Tiene El Cielo Eterno Al Que Vamos No Podemos Imaginar Eso Pero De Algún Modo Si Hay Una Realidad Del Lugar Que No Comprendemos Si Está Más Allá De Nuestra Mente El Cielo Es El Lugar Del Pleno Reinado De Dios Desde Ya Y Para La Eternidad Por Eso El Cielo Según La Biblia Es El Mujero Para La Tierra A Moisés Le Dijo Dios Harás El Santuario Según El Modelo Que Te Fue Presentado En el Monte En su Contemplación Moisés Pudo Ver Algo Del Santuario Del Cielo Y De Acuerdo Con Lo Que Vio Hizo La Tienda Del Encuentro Y Luego De Ahí Se Hizo El Templo De Jerusalén El Cielo Es Modelo Para Lo Que Hay En la Tierra Y Que Nos Enseñó A Cristo En El Padre Nuestro Que Se Haga Le Decimos Al Padre Celestial Que Se Haga Tu Voluntad En La Tierra Como Se Hace En El Cielo Hermanos El Señorío Celestial De Dios Significa Que Él Es Señor De Manera Estable Que Él Todo Lo Abarca Que Él Supera A Todos Estas Palabras Pueden sonar Un poco Lejanas En El Contexto Actual Pero Cuando Yo Me Estaba Formando Para Sacerdote Si Yo Sé El Siglo Pasado Cuando Yo Me Estaba Formando Para Sacerdote Que Era El Aorte De Toda Esta Teología De La Liberación Entonces Había La Idea De Que A Dios Había Que Bajar Por El Cielo Y Entonces Por Eso Salían Padres Nuestros No Padre Nuestros Alternativos Padre Nuestro Que Estás En Los Pobres Padre Nuestro Que Estás En Los Que Aman La Verdad Como Quien Dice No Fue Al Padre Del Cielo No No Es Vital En La Enseñanza De Cristo Que El Padre Es El Padre Del Cielo Esa Es La Característica La Definición Del Padre En Las Palabras De Cristo Siempre Es El Padre El Cielo El Padre De Los Cielos El Padre Que Está En Cielo ¿Por qué Es tan Importante El Cielo En La Predicación De Cristo Porque 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 Que Habla De Dios Que Está En El Cielo Está Diciendo Que Su Reinado Es Un Reinado Que Lo Abarca Todo Es Un Reinado Que No No Está Es Fe Es Proclamar Que Está Por Encima De Todos Es Intereses Y Por Eso Es Importante Que No Nos Avergonzemos Del Cielo Nuestro Padre Es El Padre Celestial Es El Padre Del Cielo Aún Más Hermanos Queridos Los Seres Los Habitantes Celestiales Del Primer Hogar Son Los Santos Ángeles Advocación Muy Querida En Costa Rica Lo Que Tiene Que Ver Con Los Ángeles Y Nuestra Señora Los Ángeles Y Los Ángeles Son Modelo Para Nosotros ¿Por Qué? Porque Los Ángeles Nos Enseñan Adoración Nos Enseñan Obediencia Humildad Agilidad Los Ángeles Nos Enseñan A Ser Instrumentos De La Providencia De Dios El Modelo El Mejor Modelo Para Un Evangelizador Para Un Servidor Siempre Serán Los Santos Ángeles Porque El Ángel Es El Que Tiene Por Delante Solamente El Interés Y La Gloria De Dios El Ángel Es El Que Tiene Por Delante Solamente El Bien Que Suceda En Ti Para Que Dios Se Glorifique En Ti Ese Ese Es El Ángel Y Ser Evangelizadores Y Ser Servidores No Es Otra Cosa Sino Ser Como Los Ángeles Servir Con Desinterés Con Prontitud Con Alegría Con Obediencia Con Agilidad Servir Al Plan De Dios Y Esto Significa Que En Los Ángeles Tenemos Nuestra Referencia Por Favor Cuando Vayan A Sus Momentos De Adoración Vamos A Cerrar Esta Jornada Precisamente Con Una Adoración En Sus Momentos De Adoración Inviten Siempre A Los Santos Ángeles Inviten Sobre Todo A Su Ángel De La Guarda Que No Es Una Fábula De Niños Inviten A Su Ángel De La Guarda Para Crecer En Adoración Acuérdate Como Empezamos Las Reflexiones De Este Día El Corazón Humano Es Voluble El Corazón Humano Sube Y Baja A A Vezes Estamos Tervorosos Y A Vezes Estamos Tibios O Fríos Nuestros Santos Ángeles Son Carbones Perpetualmente Encendidos En Alabanza De Adoración A Dios Por Eso Invitamos A Nuestros Santos Ángeles Cuando Te Sientas Sobre Todo Cuando Te Sientas Frío Indiferente Casi Incrédulo Tibio En La Adoración En Ese Momento Invita A Tu Santo Ángel A Que Te Acompañe Y Le Puedes Decir Palabras Como Estas Tú Que Eres Verdadero Adorador Tú Que Eres Juego De Amor A Dios Acompáñame En Este Rato De Adoración Para Que También Mi Corazón Se Inflame Y Yo Proclame La Gloria Adelantísimo Hermosísimo Hermosísimo Que le puedas Decir eso A los Santos Ángeles La Memoria Del Cielo La Memoria Del Cielo Recordar El Cielo Nos hace Mucho Bien ¿Por qué Nos hace Mucho Bien Recordar El Cielo Y recordar Que somos Caminantes Hacia El Cielo Mira Estar Atentos Al Cielo Nos ayuda A valorar Las cosas En su Justa Proporción Cuando una Persona Se nos Muere Cuando una Persona Se nos Va A la Eternidad Una Reflexión Que uno Se hace Prácticamente De modo Obligado Es ¿Valieron La pena Las peleas Las discusiones Que tuve Con esa Persona? Decía Un bendito Sacerdote La Gente En las Funerarias La Gente En las Casas Funerarias No llora Tanto Por el Muerto Lloran Por si Mismos Por lo Que dejaron De decir O por lo Que dijeron Y no había Que decir Los Muertos Los Muertos Muchas Veces Despiertan En nosotros El dolor Pero al Mismo Tiempo Despiertan La Sensatez Piensa En la Eternidad Hay una Frasa De la Biblia Que dice Piensa En la Eternidad Piensa En la Muerte Y deja Tu Enojo Cuando Tengas Una Discusión Cuando Tengas Una Pelea Con Tu Esposo Con Tu Esposa Con Tu Hijo Con Tu Papá Tu Mamá Piensa Si Realmente Vale La Pena De Los Llantos Más Tristes Que Yo He Podido Ver Es La Gente Que Se Fue De Casa Con Una Discusión Con Un Insulto Con Una Cuarta Azotada Y Nunca Volvió A La Casa Y Esas Cosas Pasan Eso Sucede Por Algo Dice El Apóstol San Pablo Que La Puesta Del Sol No Los Encuentre En En Ojo Frase Frase Tomó También El Papa Francisco Para Una Predicación Sobre La Familia No Hace Mucho Que A veces Puede Haber Un Disgusto Claro Y Que Puede Haber Una Discusión Claro Pero Jamás Se Vayan A Dormir Sin Reconciliarse Entre Otras Cosas Porque No Tenemos Garantizada La Despertada De Mañana Por Favor Reconcíliense Cada Día Reconcíliense Dense La Paz Cada Día Aprendan A Dejar Atrás Las Dificultades Piensen En La Eternidad Que Nos Aguarda Ustedes Jamás Se Arrepentirán De Haber Tenido Suficiente Paciencia Mansedumbre Y Misericordia Entonces El cielo Nos Ayuda A Valorar La Tierra Y La Eternidad Nos Ayuda A Valorar El Tiempo El Cielo Da Valor Para El Combate Cuando Recordamos A Que Galardón Hemos Sido Llamados Cuando Recordamos Que Es Lo Que Realmente Vale La Pena Nuevas Fuerzas Llegan A Nuestro Corazón Acuérdate El Martirio De Los Siete Hijos En Segunda Macabeos Capítulo Siete En Segundo Macabeos Siete Me Parece Mucho Que Es La Cita Se Habla Precisamente De Eso Como Una Madre Tuvo Que Ver Cómo Le Torturaban Y Mataban A Siete Hijos Y Después La Mataron A Ella Y Es Impresionante Cómo Esta Mujer Se Sostiene Y Sus Hijos También Y Que Lo Sostenía La Certeza De La Vida Eterna La Certeza Del Cielo La Certeza De La Resurrección Esta Esta Esa 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 Temor De Que Los Apóstoles Predicaron La Resurrección Porque Bien Sabían Ellos Que Si Se Empezaba A Difundir La Fe En La Resurrección La Gente Iba A Tomar Fuerzas Nuevas Y Temían Mucho Que Esas Fuerzas Nuevas Se Convirtieran En Una Rebelión contra Los Romanos que llegarían a destruir todo Jerusalén y en la práctica en el año 60 fue destruida la ciudad de Jerusalén, pero el problema no fueron los cristianos, el problema fue otro. Entonces date cuenta que la resurrección, la idea de la eternidad da valor, yo no estoy peleando solo por esta tierra, especialmente cuando llegan tentaciones que son como de la medida exacta de nuestro corazón, porque el demonio es tan astuto y tan fuerte que a veces nos ponen tentaciones que son como hechas a nuestra talla, tentaciones que llegan directamente a nuestro pecho, tentaciones que parecen diseñadas para derrotarnos, cuando te llegue una tentación de esas, tentación de adulterio, tentación de infidelidad, tentación de ira, de violencia, de soberbia, cuando te llegue una tentación que tú sientes que es de esas que parecen diseñadas exactamente para ti, acuérdate por quien estás luchando, acuérdate por qué cierre estás luchando, muchas veces especialmente en la educación de los hijos, que creo que casi nunca ha sido tan difícil como en esta época, muchas veces en la educación de los hijos los papás sienten, parece que estuviera perdiendo mi tiempo, parece que no estoy logrando nada, no te canses, sigue pensando algún día, algún día la palabra que tú das y sobre todo el ejemplo que tú das llegará a ese corazón, porque las conversiones suceden no a la velocidad de nuestros deseos, sino a la velocidad de la providencia divina. Yo conozco el caso de un muchacho, un amigo mío español, él se volvió ateo y se metió en una cantidad de cosas de la nueva era y de todo eso y después se volvió protestante y la mamá que ya estaba bastante enferma, el papá ya no estaba, la mamá que estaba bastante enferma le dice a su hijo adulto, quiero que me complazcas en algo, esas peticiones de las mamás, quiero que me complazcas en algo, ¿qué es mamá? le dice él, quiero ir al santuario de Lourdes, este es un español, medio incrédulo, medio nueva era, medio protestante en lo que no creía era la iglesia católica, quiero que vayamos a Lourdes y se fueron a Lourdes y se fueron a Lourdes y a partir de Lourdes empieza la conversión de este hombre, poco después muere la mamá, muere la mamá, este hombre a fecha de hoy es católico, la mamá no murió en vano y por darte otro ejemplo, acuérdate de Santa Mónica, ¿no? ¿sabes quién es Mónica? la mamá de San Agustín, ¿qué tal que Mónica se hubiera cansado? la certeza del amor de Dios, la certeza de la eternidad, la certeza del cielo te da una fuerza que no te la da nadie, a veces toca frenarse, a veces toca pararse frente a los errores, las posturas equivocadas o los desórdenes morales en los que incurren los hijos y siempre tendrás la tentación en la que han caído muchos padres de familia de decir, ah ya no peleo más con mi hijo, ya no peleo más con mi hija, pues yo les digo manténganse firmes hasta la muerte, hasta la muerte, que si no sucede en vida de ustedes, después de su partida Dios les seguirá hablando, porque el recuerdo de un papá que dio ejemplo y que oró, el recuerdo de una mamá que dio ejemplo y que oró, ese ejemplo queda ahí y sigue trabajando y sigue trabajando y es posible que la mamá se muera y el recuerdo sigue trabajando, si su hijo está en un camino moral equivocado, así sea el camino de boda como hoy es todo esto de género y de homosexualidad y todo eso, si su hijo, si su hija está en ese camino, no creas que le haces un favor cediendo, no, no tienes que ceder, tu lenguaje tiene que ser muy claro con él, sea que esté en esa realidad o sea que esté en cualquier otra realidad moralmente inaceptable, adulterio o cualquier otra cosa, tu lenguaje tiene que ser el mismo, tú eres mi hijo, tú eres mi hija y te voy a querer para siempre, pero que yo te quiera no significa que yo tenga que estar de acuerdo contigo, ni que yo tenga que admitir lo que tú quieras traer a mi casa, eso duele, eso duele y eso cuesta, pero te digo una cosa, sustenta en eso hasta la muerte, porque el día que te estés muriendo sabrás que le entregaste a tu hijo una página del Evangelio, que no te detendió, que no te lo agradeció, quede así, quede así, pero eso sigue trabajando, eso sigue trabajando, la voz de Dios sigue trabajando y nadie dijo que tú ibas a ver el fruto, Dios te mandó a sembrar, no te mandó necesariamente a cosechar lo que has sembrado, de hecho, tú cosechas, dice Jesús en Juan capítulo 4, tú cosechas lo que otros sembraran, a veces tienes que sembrar lo que otros cosecharán, es la ley de la vida hermanos, seamos justos, seamos justos, imagínate la alegría que yo siento por ejemplo de estar en este encuentro y ver que todavía mucho más del 90% de la gente está despierta, imagínate la alegría que yo siento, y quien los reunió a ustedes, pues los reunió Dios, pero humanamente hablando quien, pues la cosa empezó con una señora llamada Betty, guatemalteca ella, y su esposo claro, la cosa empezó allá en Guatemala, hace que 30 años, no, van a cumplir, ¿por qué están ustedes reunidos aquí? yo, Nelson, los reunió a ustedes, no, pero yo disfruto la alegría de la reunión de ustedes, yo sembré esto, no, estoy cosechando, sí, estoy cosechando alegría el testimonio de ustedes, y yo sembré, no, la ley de la vida cual es que así como yo cosecho lo que no sembré, también tengo que sembrar lo que no voy a cosechar, y yo lo sé, yo lo sé, cuando me toca predicar por ejemplo sobre género y sobre estos temas que hoy son incómodos entre comillas, a mí no me parecen incómodos, yo ya me acostumbré a hablar, y la gente me bloquea, y a veces me insulta, y a veces me aplaude, y la gente reacciona como reacciona, pero yo te digo una cosa, yo te digo una cosa, yo estoy convencido que tenemos que hablar con claridad de todos los temas que hoy son impopulares, métodos anticonceptivos artificiales, no, eutanasia, no, aborto, no, infanticidio, menos, ideología de género, no, práctica homosexual, no, matrimonio llamado igualitario, no, y la gente lo mira a uno y dice, padre, pero usted está atrasadísimo, atrasadísimo, entonces yo lo miro con la misma cara, pongo más cara de asco, y digo no, ¿sabes qué? estoy adelantadísimo, ¿cómo que estoy adelantadísimo? Pues sí, mira, cuando se empezó a predicar en contra de la esclavitud, gente como Bartolomé de las Casas, dominico por cierto, en el siglo XVI, cuando se empezó a predicar en contra de la esclavitud, ¿qué le decía a la gente, a este domingo de las casas, o los que hablaban en contra de la esclavitud? Pero qué tonto, pero qué iluso, ¿tú crees que tus predicaciones, que tus escritos van a cambiar algo? Se murió Bartolomé de las Casas, ¿se había acabado la esclavitud? No, siglos después, siglos después, se acaba la esclavitud, y hoy miramos con horror que haya habido un tiempo en el que un ser humano era dueño de otro ser humano, hoy miramos eso con horror, entonces los que somos pro vida, y los que defendemos el matrimonio natural, y los que defendemos el plan de Dios, no somos atrasados, somos adelantados, somos adelantados porque cada vez, esto no falla en la historia, mira la historia de los griegos, de los romanos, mira la historia que quieras, cada vez que un imperio ha entrado en el libertinaje sexual, se ha ido a pique, cada vez, Calígula era feliz, y siéndose de mujer, que era transexual, y Nerón hizo que se casaba con otro hombre, todo eso es viejo, lo que es viejo es el pecado, lo que es nuevo es la gracia, denle un aplauso a la gracia, ahora sí. Nosotros, hermanos, nosotros no somos atrasadísimos, nosotros somos los adelantadísimos, porque de aquí a unas décadas o unos siglos, no sé cuánto tiempo sea, yo pertenezco a la eternidad de Dios, de aquí a unas décadas o unos siglos, el mundo mirará con horror, que se metían unas pinzas en la matriz de una mujer para destrozar a un bebé y sacarlo a pedazos, y la gente dirá, pero cómo es posible que eso sucediera, y nosotros diremos, todo el tiempo estuvimos diciendo que esa era una injusticia, así que háganme el favor de felicitarse, porque si usted cree que el sexo es como lo mandó Dios, y el matrimonio es como lo diseñó Dios, y usted de los que defienden la vida y la dignidad de todo ser humano hasta la muerte natural, usted se llama un adelantadísimo, eso es lo que usted es. Entonces mire un momento a su vecino, su vecina que puede ser su esposo, su esposa seguramente, feliciza a su esposa y dígale, eres adelantadísimo, dígase, adelantadísimo. Pero dígaselo con ternura, con cariño, no se ríe porque se va a poner brava la señora. Y mire usted a su esposa y dígale, eres adelantadísimo, me casé con una adelantadísima. Eso es lo que nosotros somos, los adelantadísimos. ¿Y quién nos da valor para la lucha? Saber por quién estamos trabajando. Saber que estamos luchando por él, por él, por el que vive, por el que reina. Y saber que nuestro tesoro está allá. Y porque nuestro maestro, que se llama Jesús, nos enseñó, no acumuléis tesoros en la tierra, donde hay labrones, donde hay polilla que roe. ¿Qué? Acumulad nuestros tesoros en el cielo. Entonces, cada vez que a usted lo insulten y le digan que es adelantadísimo, sabiéndose que usted en realidad es adelantadísimo, cada vez que lo insulten, cada vez que se burlen, incluso si es en su propia familia, que espero que no le pase eso, cada vez que la gente sea ingrata o dura con usted, usted diga, consignación al banco del cielo. Consignación al banco del cielo. Yo soy feliz. Hubo un momento en el que yo empecé a desestabilizarme emocionalmente un poquito, porque hubo épocas, yo he tenido mis épocas, y hubo una época en que cuando empezó a crecer seriamente el canal que tengo en YouTube, les recomiendo un canal, esto es Propaganda Sin Pagar, ese canal se llama Fray Nelson, les recomiendo, cuando empezó a crecer ese canal había gente que me insultaba, usted es sacerdote, inquisidor, hipócrita, borracho, pederasta, que era lo que no me decían. Y gente maldiciéndolo. Entonces yo decía, al principio eso me desestabilizó, ¿para qué les digo? O sea, no es nada agradable que lo estén insistiendo y maldiciendo a uno. Pero después descubrí dos cosas. Primero, que YouTube tiene servicio de moderación de comentarios. Y se bailó, que todo ingrato, aunque no lo quiera, me está haciendo un favor. Y todo agresor, aunque no lo quiera, me está haciendo un favor. Eso se llama depósito, consignación en el cielo. Todo aquel que me insulte, hay que decirle gracias. Y en la iglesia católica ha habido la historia de muchos santos, que en la hora de su martirio, le dan las gracias al bendugo. Gracias. Tú eres el portero de mi eternidad. Gracias. Oiga lo que está haciendo. Impresionante, impresionante. Bueno, terminemos. Terminemos porque no hay que abusar de la gente. No hay que abusar de la gente. ¿Qué más bienes trae el cielo? El cielo trae libertad frente a las ingratitudes. Paciencia frente a la larga siembra. Independencia frente a los poderes de esta tierra. El que está trabajando para el cielo no depende ni de malhechores, ni de bienhechores. Hay que tener independencia. Hay gente que te ayuda, pero luego te cobra. Tengo varios casos de sacerdotes a los que les han ayudado y luego los pretenden cobrar. Cobrar en términos de no se meta con nosotros, cobrarle en términos de apoye a mi causa política, etc. El sacerdote tiene que ser como Juan Bautista. Tiene que permanecer independiente. Pero no solo el sacerdote, todo cristiano. Tú tienes algo maravilloso y algo supremamente valioso que se llama tu voz. Y tu voz, por favor no la vendas. Por favor no la subastes. Tu voz debe permanecer libre, independiente. Tu voz debe permanecer libre. Y una manera de permanecer libre e independiente es recordando precisamente quién es el sueño nuestro, a qué cielo pertenecemos. Esa es la manera de conservar independencia. Un último pensamiento. Recordar que vamos camino del cielo significa también aprender a relativizar nuestro juicio sobre las personas. Y eso me recuerda a una simpática anécdota que me sucedió en un encuentro de matrimonios allá en Colombia. En ese encuentro de matrimonios. Bueno, estábamos predicando. Algo salió del tema del cielo, no tan extenso como hoy, sino un poco más breve. Pero hablamos de la gloria del cielo, la misericordia de Dios y tal. Y después de que terminó la predicación, se acercó un señor y me dijo, Padre, yo tengo una pregunta muy importante. ¿Quién determina los lugares en el cielo? Me pareció la pregunta más gara del mundo. Le digo, ¿por qué? Me dice el hombre, ¿por qué me hace esa pregunta? Me dice el hombre, porque yo quiero saber, en el supuesto caso, en el supuesto caso, de que mi suegra se salve, ¿dónde va a quedar? En el supuesto caso. Hermanos, hermanos míos, el cielo nos ayuda a relativizar nuestros juicios. Acuérdate que Jesús dijo, hay muchos primeros que serán últimos. Muchos últimos que serán primeros. Entonces, recordar que el juicio lo tiene Dios y que la gloria del cielo será distribuida según el querer de Dios, nos ayuda a relativizar nuestros juicios. No nuestros juicios sobre las acciones morales concretas. Robar sigue siendo malo. Abusar sexualmente sigue siendo malo. Tomar para provecho propio el dinero de los pobres sigue siendo malo. Prevaricar en la justicia sigue siendo malo. El cristiano no tiene dudas en el juicio de los actos, pero tiene que tener extrema prudencia, distancia y me sucia al hablar de las personas. ¿Qué va a pasar con esta persona? Ahí sí tengo que detenerme. Porque yo no sé si el que hoy veo como perseguidor y se llama Pablo, después se convierte y es el primero de los apóstoles. Yo no sé si esa mujer que yo veía completamente perdida y que se llama Magdalena, la vida da una vuelta y ella es la gran contemplativa y modelo de entrega a Cristo. Entonces, y con esto terminamos, el cristiano tiene claridad sobre los actos, pero tiene prudencia y respeto y mesura frente a las personas. que no se nos olvide para donde vamos, que no se nos olvide el cielo que Cristo está preparando para nosotros. De pie, por favor. Te bendecimos, Señor, te alabamos, te glorificamos, porque nos has llamado una gloria celestial. Decía el apóstol San Pablo, la Jerusalén de arriba, la Jerusalén de arriba, ella es nuestra madre. No está Jerusalén que ahora es hollada por ejércitos, no. La Jerusalén de arriba. Señor, que aprendamos y recordemos de qué Jerusalén somos hijos. Señor, que aprendamos y recordemos para dónde y para quién estamos trabajando. Señor, que recordemos para quién y cómo educamos a los niños y a los jóvenes. Si no tienen sabor de cielo en su boca, estamos fallando. Si no tienen horizonte de cielo en su mente, sino sólo horizonte de Europa, de Canadá o de Australia, estamos fallando. Si no tienen hambre de cielo, estamos fallando. Danos, señores, espíritu, que nos haces sentir hermosamente extranjeros en la tierra y deliciosamente ciudadanos en la casa del cielo. Danos sabor de cielo, señores. Danos anhelo de cielo. Danos ganas de ver a todos en el cielo, a todos. Como dice hermosamente una oración del Elisar Romano, que así como nos hemos reunido aquí, nos podamos reunir allá y que no falte nadie. Que ningún matrimonio de victoria falte. Que puedas ser verdaderamente en victoria, porque no habrá victoria si no llegas al cielo. Si no estás en la eternidad en el cielo no es victoria. La victoria es llegar allá, la victoria es alabar allá, la victoria es celebrar por siempre la misericordia que nos ha salvado. Alabado eres Señor, danos amor de cielo, danos hambre de cielo, danos mirada de cielo, para valorar las cosas de esta tierra, pero sobre todo para saber de quién somos y para dónde vamos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, que fuera en el principio y ahora en el cielo, por los siglos y los siglos. Amén. ¿Quieren ir al cielo? Preguntó también Betty, no sé si querían ser santos. La misma pregunta en el fondo, ¿Quieren ir al cielo? Y le dicen sí, pero no está trato. El que quiera ir al cielo para estar para siempre con Jesús y María, con los santos ángeles y todos los santos, el que quiera ir al cielo, por favor que le dé un aplauso a la gloria. Gracias. 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 Gracias.